Hola, muy buenas, soy Javier Fuentes, alumno del CIC Rodieros Flavés de Salamanca. Me presento al concurso Le Cordon Bleu porque me gusta superar nuevos retos. Me encantaría estudiar en vuestra escuela y nada, me encanta crear platos y esto es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. La receta que vamos a elaborar es una suprema de salmón rellena de una duchel de setas y panceta ahumada, aquí producto de Salamanca. Haremos una salsa de vino blanco, haremos un rux, una veluté hecha con chalota, vino blanco, nata y un fumet que hemos hecho a partir de las espinas de salmón. Hemos blanqueado las espinas de salmón para limpiarle parte de esa grasa, para que no den ese sabor, luego las hemos desgrasado y las hemos recuperado para hacer este fumet. Y haremos una veluté por una parte y por otra parte haremos una salsa holandesa y luego haremos una pasta fresca tradicional, pasta fresca al huevo amasada a mano. Por otra parte tenemos zumo de naranja sanguina que está en temporada ahora, un zumo agridulce que le va a venir muy bien a este plato graso, le va a dar a aportar esa acidez que va a contrarrestar y nos va a limpiar bastante bien la boca. Haremos dos texturas diferentes a partir de esta naranja sanguina, haremos por un lado un aire con lecitina de soja y sucro que es un emulsionante y por otro lado haremos un gel que nos dará una textura más densa. Así que comenzamos. Bueno, ahora empezaremos por la salsa, después de haber hecho el salmón, aquí tenemos unos 50 gramos de bantequilla, en los que cocharemos chalota. Y desalazaremos un poquito con el vino blanco. Una vez que haya reducido el vino blanco, continuaremos añadiendo zumo de canada. Haremos un salmón. Bueno, hemos blanqueado ya las yemas en un baño maría, con un chorrito de zumo de limón. Y ahora ya iremos añadiendo poco a poco la mantequilla clarificada para montar nuestra almendesa. Bueno, aquí estamos haciendo ya el rux para la elaboración de la pelote. Será la salsa que acompañará a la sucrame de salón relleno. Bueno, comenzamos haciendo un rux rubio con un poquito de mantequilla y le añadiremos ahora esta salsa que hemos hecho con vino blanco, con nata, chalota y mantequilla. Y dejaremos que espese. Bueno, una vez hemos acabado de elaborar la salsa, la holandesa por un lado y la pelote de pescado por otro lado, y haremos una salsa francesa llamada salsa margillita. Para continuar, haremos la elaboración de la pasta fresca, que tenemos 50 gramos de harina de media fuerza, tenemos 30 gramos de sémola de trigo y 20 gramos de botarra en polvo. Lo que hemos hecho es cambiar un huevo entero. Los hemos sustituido por dos yemas y un poco de clara para que a la hora de cocer tenga un poquito más de color. Le añadiremos. Una vez tengamos todo hecho, bien amasado, dejaremos la masa reposar 20 minutos en la nevera. Bueno, ahora vamos a continuar con el relleno del salmón. Va a ser una de oseo de setas y panceta ahumada. Y bueno, ya tenemos por aquí mantequilla, fundidos un poquito, en la cual pocharemos ahora 100 gramos de chalota picada en brunoise. Dejaremos que se rehogue bien a fuego bajito, tapada, y una vez que esté bien pochada, le añadiremos el champiñón portobelo bien picado y la panceta ahumada. Y añadimos también por último el bengol ahumada. Añadimos a fuego bajito, durante unos 25 minutos que vaya la panceta ahumada soltándose en la seta y que se vaya confinando las setas a fuego. Bueno, tenemos aquí ya 250 mililitros de zumo de naranja sanguina. Y para hacer el gel, lo que haremos será añadirle 2 gramos de agar agar. Lo enfriaremos para que se convierta en una gelatina y una vez que está hecho, tituraremos para tener esa textura densa y untuosa. Vamos a dar unos 3 minutos de cocción. Entonces, la pasta está hecha con agua fría. Pasaremos nuestra gelatina, agua fría para cortar la cocción. Por último acabaremos salteando con un pegote de mantequilla y unos dientes de ajo. Bueno, ahora que hemos abierto el libro nuestra suprema de salmón, le daremos un poquito de forma para que quede bien en el relleno y lo enrollaremos como si fuera un canelo. Nos iremos a la vaporera y lo coceremos durante 8 minutos y al vapor. Pues vamos a comenzar a aplatar el salmón. Empezaremos colocando la pasta fresca. Aquí colocaremos el canelón de salmón. Lo haremos con el gel de naranja sanguina, la salsa margerí, las huevas del propio salmón. Colocaremos unos brotes y terminaremos con el propio aire de la naranja sanguina. Este es mi plato para el concurso Lejordombre. ¡Suscríbete al canal!